¿Dónde lo mataron? El Toten está abajo Viene ahí Ahí está Viene ahí Shadows calling Let the gunshots ring Fought the devil Let the gunshots ring Black trains coming Let the gunshots ring Arpón explosivo, cuidado Ahí detrás de eso, cachita Uh, cuidado, ahí explotó uno el del arpón, ojo Tenemos que ir entre los dos al de la porta Es que está ahí en el amarillo Ahí arriba, güey Allá, mira Ok, eh Aquí tenemos tiro Juego Aquí enfrente, aquí enfrente Marcá, marcá, marcá Thunderweight Ay Ahí viene No me lo sé, f*** Aquí viene el otro Está raro Está raro Está raro Ahí viene el otro Aquí está Syme Siempre Ahí viene el otro Dile Teno lo No sé qué pasó ahí, Marge. Cerró la reja. Cerró la reja. Los escuché, güey. Lo maté. Era como un indio, ¿no, este? No, este era como uno de esos banqueros con sombrerito. Está ahí en el hueco. Es que estaba ahí. Le fallé. Ah, Rey Mira. Ah, claro. Pero estaba en el huequito. Va a ir a revivir a su amigo arriba del techito, eh. Ahí en el hueco ese, ahí está. Ahí está. Sí, la tiene mire. Buena. Basura, han de ser estrella una, ¿no, güey? Una estrella. Sí, sí. Sí, le tiré un tiro y se fue a revivirlo igual. Sí, sí. Esta vez que escuché otro tiro, ¿no? Sí, sí, le estaban clavando la mira a alguien ahí adentro, eh. No, pero alguien tiró de otro lado, no sé de dónde. Va a ser de que allá tiraron. Sí, sí. Sí, sí. Tengo que tener cuidado de no quedar en el medio de un PvP. Ahorita me dan a mí el headshot. Y estás medio... Y este el hotel lo desayó. No sirve. Ah, es que ya está. Ya agarraron la pista, güey, ¿no? Sí, ya agarraron todo. ¿También? Sí. ¿Qué haces con un poco que se pongo en el tránsito? Ahí está. ¿Qué, Rafi? ¿También estás clavando? Sí. Hay 10, ¿de suerte? Sí, sí, sí. Sí. Es que alguien tiró una, eh. Ese es, ese es. Espera que tiene el arpón explotivo, cuidado, no te acerques. Sí, ya lo quemé dos, es solo. ¿Qué? ¿Se revivió un solo? No, son dos, el otro está muerto, güey. No lo veo, neto. ¿Dónde lo maté, güey? En detrás de la casita, güey, en el techo, que está así, en el techo, por ahí abajo Para tirarme a Pinker, ¿dónde lo viste? Parece que tiene arpón explosivo, coño Ahí se movió, lo puedes ver porque trae el Bounty, güey Ah, ¿son los del Bounty estos? ¿A qué lado? Sí, sí, me tiró... Creo que tiene venenos, eh Cuidado que hay uno por allá tirando silenciado, güey Ahí está, ahí está ¿Dónde? Ahí donde tiraste el veneno ¿En la casa esa, alrededor de la casa? El otro se movió para aquel lado Aquí hay uno, ahí hay uno Sí, hay que ir con el otro, el otro tiene silenciada, no sé dónde tira el otro Está sin cover ahí, güey No sé dónde está puesto, se dice que marca es pinche No sé dónde está puesto, se dice que marca es pinche Puedes traer el Bounty, güey Detrás de esta casa, ese tiene dardo venenoso Detrás del cerco, lo vi, lo vi ¿Lo mataste? Sí Sí ¿No hay nadie más? No Lo puse, eh, te lo puse Sí, me lo marcaste bien Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando No Leng stalk Aaaa Aaaa Aaaaa Aaaa Aaaa A were A A A еро